El presente simple en inglés Para conjugar el presente simple usamos el infinitivo sin el to para los sujetos I, You, We, They Mientras que para la tercera persona, I, She, It, añadimos S al verbo Si el verbo acaba en CH, SH, SS, X, O, Z hay que añadir S a la tercera persona Por ejemplo I love, she loves I speak, she speaks I watch, she watches El presente simple en inglés para los hábitos y para cosas que son ciertas todo el tiempo O que vemos como permanentes Hay algunas que no puedes identificar cuando usas el presente simple Estas son Often Always Never Everyday Month Usually Sometimes Generally Normally Rarely Seldom Whenever O por ejemplo los días On Mondays Y así grande Vamos a dar un ejemplo I go to school every day O She plays tennis on Friday O como una cosa general They never read La frase negativa del presente simple se hace de esta manera Con los sujetos I, You, We, They, añadimos Do not o don't Más el infinitivo sin el Do Para las terceras personas He, She, It Más Does not O doesn't Más el infinitivo sin el Do Vamos a ver un par de ejemplos I do not play O I don't play He, She, It does not play O He, She, It doesn't play La interrogativa se hace de esta forma Invertimos el Do para las personas I, You, We, They Y para las terceras personas Is, She, It invertimos el Das Para las personas I, You, We, They ponemos Do más el sujeto más el infinitivo Para las terceras personas Ponemos Das para los sujetos más el infinitivo, ¿cierto? Vamos a ver algunos ejemplos Do you play tennis? Does he play tennis? Acordámonos que el Es o S que tenemos a añadir Ya no se pone a la tercera persona ya que el Das se lo ha comido Lo ha incluido dentro de sí Cuidado Esto para todos los verbos menos el verbo to be que trabaja de forma diferente El verbo to be tiene una estructura asistente I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are Y en este caso si es afirmativo no hay ningún problema Si es negativo se pone el not después del verbo to be Y en el caso de la interrogativa invertimos en vez de ser I am American Por ejemplo en la afirmativa en la interrogativa invertimos Am I American? Soy yo un americano? The panda is from China El panda es de China Si lo queremos hacer en la interrogativa pasa como en español Invertimos Is the panda from China? Y así seguimos la estructura Pelélla Amor El panda Del panda El panda El panda El panda Gracias.